Mátala Se hizo quebrar, China Usa, no sé qué, y dispara cuando la mira se ponga roja ¡Ahí está! Madre, qué... Lancero soy hoy Es que me pone nervioso Un juego de miedo, no puedes estar nervioso Es una fosa común El Wendigo Ah no, pero este bicho sí ve ¿Qué dice? Pulsa tina, mejor que para que la tiro No, no leí lo que decía No leí lo que dice No leí lo que dice No leí lo que dice Siempre hay esperanza ¿Esto qué es? Salir Y sal No leí lo que dice 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 Por aquí ¡Qué! ¡Papá! 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 Y no leí lo que dice resistir juntos no si corremos moriremos prepara el arma toca de luchar luchar luchemos luchemos que traicionar lo que es luchar ¡Venga loco de rey! ¡Ay marica la caí! ¡Ay marica! ¡Ay marica la caída de un brazo de churros! ¡Ay marica la caída de un brazo de churros! ¡Ay arras! ¡Ay arras! No sé qué hay. Coronel, buen viaje. Eric King, del coronel, buenas tardes de área de seguridad. Por decir algo, bienvenido al Slayer. Llega pronto. Mi paciencia, disculpa. Siento llegar temprana. Mi paciencia, la sala de reuniones es... Siento llegar tan temprana. Hay algo deprisa. Entiendo, coronel. Nos alegra tenerlo aquí. Vamos a ser buenas, buenas amigas con todos. Los técnicos ya están preparados. Así que en cuanto diga la comandante, podemos empezar. Deberías leer esto. El de atrás. ¿No lo sabías? Ha llegado un nuevo King. Eso parece. ¿Tú eres...? Con tensión. Esta es mi asistente, fastidio. Cuidado con ese maletín. Es mi asistente, Clarice Stokes. Doctora, Clarice Stokes. Colchek. Teniente, Colchek. Bueno, ¿y la sala? Y una chupalina bacana. Y una chupalina bacana. Rachel King. Ha llegado el coronel King, señora. Va a la sala de reuniones. Cinco minutos. Joder, es él. Llega pronto. ¿Tu marido? ¿No deberías sincerarte con él? Esta mierda. Vamos, ponte la ropa. Rachel. ¿Le vas a contar lo nuestro o qué? Eric y tú lleváis separados todo un año. Vuestra relación está en las últimas, ¿no? Deberíamos darnos un descanso. Buscaré el mod... Buscaré el mod... Sí, se lo ha mormido. Guapo. Ah, morenazo. Una mierda. Nunca hay buen momento. A ti, por favor, relájate. Lo prometo. Pronto. ¿Y este es el inigualable tío del satélite? Soy tu comandante. Soy Eric King. El mismísimo tío del satélite. Soy Eric King. Teniente Coronel King. Me pica la pinche nariz. Qué fastidio. Ya veréis. Cuando la zorra mayor se entere de esto, se va a cabrear. Es mi mujer. Con tensión. Es mi mujer. A ver, no nos conocemos. Rachel y yo. Nos conocemos. Sabe que todo vale en el amor y la guerra. ¿Señor? La zorra mayor de la que hablas es su mujer. La cagaste, hijo. Bien hecho, crack. Señora King. Es mi equipo, Eric. Si quieres una reunión, lo hablas conmigo primero. ¿Oyo? Ese es mi equipo ahora. Ah, aquí. Debí avisarte de que adelanté la reunión. Hablamos de territorio tribal, Coronel. No se confunda. Son salvajes. Imagino que habrá apoyo aéreo. Los pájaros llamarían mucho la atención. Entramos y salimos. Rápido. Eso es justo lo que me dijo tu madre. Cuidado, chaval. Si no la llego a sacar rápido, sería tu papito. Vale. Ya basta, Merwin. Señor, ¿qué piensa? Pediré apoyo aéreo. Cuantos menos seamos, mejor. Yo creo que sí llamaría mucho la atención. Si todo se tuerce, daré la orden para alargarnos. Con el debido respeto, creo que se está equivocando. Con el debido respeto, Teniente Kolchek, la decisión no es tuya. ¡Uh! Eric, tenemos que hablar. Quiero contarte algo. Que sepas que no fue decisión mía quitarte la operación. Te he echado de menos. Es lo que necesitábamos. Estoy ya con otro manch. De verdad, lo voy a poner en este tema. Todo en lo que he trabajado estos años. ¿Está listo? Ah, ya pensé que... Esta es lo que esperábamos. Pensé que yo estaba decidiendo por ella. No va de nosotros. Solo quiero que todo vuelva a ser como antes. Si quiere más seguridad. Hacen falta más tiradores. ¿Se van a mí o las alturas? Tranquilidad. Seamos tranquilos. Seamos tranquilos. ¿Tú eres el técnico? Yo he oído sobre ti. Pues más le vale. Me encargo de tener el equipo listo. Y si los iraquíes asoman el morro. Pienso hacerles picadillo a todos. Con este mando quiero hablar porque es todo groso. Granadas. Perfecto. Vamos a darle Chumbim Bajevich. Ah, ya pues. No están autorizadas. Le vale. De respaldo. Overtura. ¿Entendido? Entendido. Es Saddam quien se ha saltado la convención sobre armas. Nosotros no. Le gusta robar a nuestro hijo Entonces es ludópata Ah no, ludópata es otra cosa Creo que no me va bien David Todo el tiempo Cayendo sin fotogramas Y perdiendo su información Ahí está esa mierda Ah ese fue el chino Enfado He encontrado cosas robadas En contención No, no No, no No, no Todo está todo Era más grande Llega Y yo No, no, no Este es un hombre, y este es un hombre, y nosotros debemos encontrarlo ¿Vamos a verlo? ¿Vamos a verlo? ¿Vamos a verlo? ¡Vamos! ¿Vamos a verlo? ¡Vamos! 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 Tengo que encontrar a mi hijo, entendido, nada Hay que hacerle caso al capitán, porque... No, tengo que encontrar a mi hijito que... Se va a vender cosas robadas, baila, baila en China Y cuando llegue vea el detalle ¿Puedes contar conmigo, amigo? ¿Puedes contar conmigo, amigo? ¿Siempre? Lo sé Tenlo bien claro ¡El americano! ¡El azáquer del americano! ¡Nos han descubierto! ¡Esperamos órdenes! Cuidado, seguridad, asaltad del edificio Dispersados sin disparar ¡Seamos prudentes! ¡Sin bajas! ¡Hemos asegurado la granja y a los prisioneros! ¿Prisioneros? ¿Encontraste la entrada al silo subterráneo? ¡Negativo, señor! ¡Si hay una, está muy bien camuflada! ¡Si hay una, qué quieres decir! ¡La encontraremos, señor! ¡No tenemos que peinar toda la zona! ¡La encontraremos! ¡Te arriesgaste mucho abandonando el factor sorpresa! ¡Pero ha dado el resultado! ¡Un trabajo limpio y sin bajas! ¡Gracias, señor! ¡Soy de ser y sin bajas! ¡Soy de ser y sin bajas! ¡Soy de ser! ¡Soy de ser! ¡Ahora! ¡No como me hagas! ¡No como me Auft Bonagari! ¡Ella verá si habla! ¡Nos voy a decir! ¡Soy de ser! ¡No me preocupo! Voy a hacer una explosión, no le he oído. Ay, Maddy. ¿Tienes un poco más de ganas? ¿Tienes un poco más de ganas? ¡Basta, Teniente! Es el único idioma que esta gente entiende. Bueno, vamos a ver. Vamos a salvar al compi. ¡Vamos a salvar al compi! ¡Vamos a salvar al compi! ¡Vágalo! ¡Démoslos con el fósforo! ¡No podemos usar fósforo en personas! ¡Venga ya! ¿Prefieres que nos demos la manita y cantemos alrededor del fuego juntos? ¡Cierra la puta boca un momento y déjame pensar! ¿Qué hay que pensar? ¡Nos masacran! ¡Permiso para usarlas! ¡Severía! ¡Nos pongamos negativo! Hay que seguir las reglas, hay que seguir las reglas. ¡Pareca! ¡No se lo puse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fantacular ese mal! Voy a morir Nick. Ni de coña tío. Sé que duele, pero no vas a morir. ¡Quieto! ¡Cálmate! Agáchate o te abro un boquete En la puta cabeza Será el hijo de Salim Seguro Más te vale acertar Más me des Más me des